Hola gente, quiero hacer un pequeño anuncio por aquí. Mi amigo Cynical está buscando gente para complementar un trabajo que él y varios fans de Gorillaz han estado trabajando durante un tiempo. Este proyecto consiste en hacer un video fan y ya tiene gran parte del trabajo hecho, solamente falta algunas partes de animación en 3D. Así que si en dado caso te llama la atención formar parte de este proyecto y ayudar a mi amigo a crear este trabajo de fans para los fans, comunícate con él para saber más al respecto. Se necesita gente especialista en la parte de 3D y comprometida para finalizar este video musical de la mejor forma. Te dejo su contacto en la descripción de este video. A ver, antes que nada el título es algo llamativo, pero créanme que este es un planteamiento 100% válido porque no es sorpresa para nadie que el concepto de Gorillaz ha cambiado. Muchas veces para un buen camino y otras veces digamos que no ha sido tan satisfactorio. Para este video estaremos analizando todos los aciertos y desaciertos en mi humilde opinión personal de Jamie Hewlett que ha tomado para sus personajes ficticios, que en este caso sería Gorillaz. Cabe mencionar que obviamente voy a hablar simplemente de estos elementos narrativos de Gorillaz, nada de aspectos musicales, solamente aspectos narrativos y de desarrollo de personajes. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal de Mr. High para ver más contenido sobre Gorillaz o sobre la música en general. Si en dado caso ya estás suscrito, recuerda activar la campanita de notificaciones, ya que generalmente subo un video por semana. Pero en fin, comencemos con este video de una buena vez. Algunos de ustedes seguramente dirán que comentaré el típico comentario de que Gorillaz ya no tiene historia o eventos tan complejos y épicos como antes. Pues qué tal si les digo que originalmente eso no tenía nada que ver con el concepto original de Gorillaz. Realmente el concepto original del grupo solamente era, pues, eso. Un grupo de música y sus locuras. Por ello, en la fase 1 no era la gran cosa. Resumiendo su historia en eventos random, que son autoconclusivos y sin ningún tipo de explicación lógica. No fue hasta cuando llegó Demon Days donde el lore de Gorillaz se complicó demasiado. O sea, recontaron tal cual la historia de la primera fase para desarrollarla mucho más y meterle, pues, más detalles. Y claro, eso estuvo súper bien, pero ahora los personajes de Gorillaz tenían más personalidad, más contexto. Se sentían más vivos e entrañables estos personajes. Pero recordemos que originalmente no fueron creados bajo esos términos. Sino que fueron creados para hacer simplemente dibujos animados, tocando sus instrumentos y ya. Pero claro, la cosa se puso cada vez más complicada. Más adelante llegó Plastic Beach y se puso mucho más complejo el asunto. Si bien Demon Days ya nos presentó una historia en base a videos musicales, actualizaciones en la página web y el libro de Gorillaz. Aquí todo se contaba en una historia como tal. O sea, hasta te podría decir que este proyecto iba a ser una película. Pero bueno, ya sabemos cómo acabó esta triste historia con Plastic Beach y todo lo que abarcó su historia. Después de esta tercera fase, todo se fue completamente a la mierda. ¿Y por qué? Se estarán preguntando. Pues bueno, los personajes de Gorillaz, digamos que desevolucionaron. O sea, con algunas excepciones. Nadie me lo puede negar que poco a poco los personajes fueron cambiando de forma radical. O en el peor de los casos, se quedaron en el olvido. Pero dejando de lado que hay muchos, pero en serio, muchos personajes secundarios de Gorillaz que se quedaron en el olvido. Y desperdiciados, obviamente. El personaje que absurdamente es un chiste. Es Russell. Y es muy triste porque él no es cualquier personaje secundario. Literalmente es uno de los miembros principales del grupo. Y la verdad es deprimente verlo cada vez menos relevante. En el primer disco era todo un personajazo. Tenía pues ese estilo badass y un fantasma que literalmente era la identidad viva de la música rap. Y en la segunda fase, aunque ya no acaparaba pues todo, gracias al personaje de Murdoch o de Noodle. No se sentía como tal tan desaprovechado. Y en Plastic Beach, aunque no tuvo una relevancia en la historia como tal. O al menos pues un papel en la composición del disco. Todos recordamos al Russell Gigante. Pero lo que vino después de estas tres fases fue un total y simple chiste. Cada vez se notaba que era el personaje más infravalorado de Gorillaz. Saliendo ahí de fondo sin ningún tipo de chiste. No fue hasta cuando en el mismo Cracket Island que al fin le dieron su merecido lugar. Pero bueno, ese duro camino que tuvo que recibir el personaje durante tantos años le afectó muchísimo. Siendo de los cuatro miembros del grupo el menos favorito por los fans. Y por justa razón. Ya que desde mi opinión personal, desde la fase 1, Russell nunca más pudo brillar tanto como en esa época dorada. Al parecer quitarle el fantasma de él y este apartado hip hop le afectó mucho. Ahora hablemos de 2D. Ay, ¿qué puedo decir? Mi personaje favorito del grupo. Y Dios santo, ¿qué te han hecho? O sea, creo que no es sorpresa para nadie que mientras más ha pasado el tiempo. El personaje de 2D se ha vuelto más tonto y más inocente cada vez. Pero lo irónico de todo esto es que tanto para la fase 1 y 2, el chico era todo un badass, o sea, un chico punk. Y aunque era tonto en algunas ocasiones, sí te daba como otro tipo de vibras. Pero desde Plastic Beach el personaje pasó de ser como tal un personaje, pues, no tan interesante. Donde solamente importaba su aspecto visual y lo demás, pues, no importaba. Donde apenas vimos un poco de brillo en este personaje de nueva cuenta fue en The Now Now. Pero de ahí en fuera, pues, pasó sin pena y sin gloria este nuevo 2D. Y lo peor del asunto es que a veces creo yo, pues, que la gente, no lo sé, no está consciente que el personaje tiene 45 años. Y comportarse como el chico tonto e inocente, la verdad, ya es raro de ver. Pero si estamos hablando de Downgraze gravísimos, Murdoch es sin duda alguna el personaje más afectado en su personalidad. Y miren, no quiero que me saquen con esos comentarios de que las personas cambian. Ese sí es un desarrollo de personaje y etc. O sea, miren, entiendo que el personaje siempre ha sido egoísta y una mala persona. Pero eso era parte de su personalidad. Aparte de ser un nazi y un satánico, pues, complementaban de, en cierta forma, su forma de ser tan malvada y siniestra. Pero obviamente con el paso del tiempo, el mismo grupo se volvió menos provocativo y más family friendly. Esto tal vez se debió al tema de cambio de tonalidad de acuerdo a la época. Ya que en los 2000s, la verdad, sí era una época muy oscura con todo eso de la cultura edgy. Pero en fin, creo que lo único que nos ha traído un poquito más de recuerdo de aquel viejo Murdoch fue, al parecer, cuando se desnudó en el video de Satur's Barnes. Porque eso fue lo único que nos recordó al viejo Murdoch. Pero ahora que me acuerdo, la vez que lo metieron a prisión en The Now Now, la verdad, fue una forma, digamos que interesante de darle desarrollo. Pero como ya vimos cómo acabó esa historia, la verdad, no fue nada satisfactorio. Sin embargo, al menos en Cracket Island, salvaron un poco a este personaje, como siempre. Esta fase cargando a la mayoría de los personajes. Y Murdoch no fue la excepción, ya que le dieron más desarrollo y retomaron en parte la base de su personalidad. No quisiera explayarme mucho más con Murdoch, porque creo yo queda para todo un video aparte. Pero a lo que quiero llegar es que Murdoch cambió, sí, pero cambió para un mal. O sea, lo genial de Murdoch era su personalidad malvada que tenía. Y sin eso, queda un tipo, pues, simplemente castrante y ya. Pero ya que vimos esos casos, se estaban preguntando, ¿y qué pasa con Núdol? Pues bueno, para mi parecer, Núdol es el mejor personaje de Gorillaz. Ya que es el único personaje que ha tenido un gran desarrollo en toda la historia. Y en cada fase ha evolucionado para bien. Y lo mejor del asunto, es que es el único personaje que se ve afectado por el paso del tiempo. O sea, que no es atemporal. Si lo estamos comparando con los demás personajes de Gorillaz, que como tal, se siguen viendo jóvenes todo el rato. Pero bueno, todo eso lo vamos a dejar para próximos videos. Regresamos al tema principal, en el cual es, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Jamie y Juliet, no se me confundan, es un genio en todo lo que hace. Pero, sin duda alguna, ha desperdiciado varias oportunidades para mejorar su obra maestra en varias ocasiones. Y bueno, en muchos casos, este desperdicio de oportunidades se dieron por agentes externos, como la falta de presupuesto y de tiempo. O por la falta de organización y falta de personal. Y tal vez, pues, por otras cosas. Pero a lo largo de todos estos años, he comentado que tampoco no se necesita tener el mejor equipo del mundo o mucho dinero y gran parte del tiempo del mundo para ofrecernos, pues, algo decente en los personajes de Gorillaz. Si me lo preguntan a mí, personalmente siempre he considerado que Jamie y Juliet como tal es un genio incomprendido. Tiene una imaginación muy bizarra, divertida y espectacular detrás. Pero su obra Gorillaz lo ha superado a sí mismo en varias ocasiones. Y al complicarse las cosas, simplemente Jamie decide hacer lo mínimo para no estresarse. Y bueno, tampoco no me malentiendan. O sea, el tipo ha sufrido demasiada presión en muchas ocasiones. Tanto en entrega de videos musicales, tanto en entrega de historia, tanto en entrega de diseños. En muchas ocasiones ha estado enfrentándose al estrés. Pero desde cuando pasó lo de Plastic Beach, yo creo que sí le afectó algo. Y por otro lado, Jamie siempre ha sido muy bueno con los diseños e ideas. Pero en cuestiones de la historia y desarrollo de personajes, no ha sido, digamos, que mucho su fuerte. Tanto es así que en sus cómics tenía, pues, escritores. Y bueno, se dio este auge de desarrollo respecto a la historia de Gorillaz. El quien realmente hizo la mayoría del trabajo fue Cass Brown. Así que es comprensible que todo lo que vino después de Plastic Beach respecto a la historia, no sea de la calidad más esperada después de todo lo que vimos anteriormente. Al menos con Cracket Island se pusieron, en verdad, las pilas como antes, dándole personalidad al álbum. Trabajando ahora sí juntos Jamie Hewlett y Damon Albarn para crear un álbum que, en verdad, pareciera que los personajes animados tuvieran algo que ver con el álbum, Dios Santo. Ya que en ciertas ocasiones simplemente se veía el tema de que Damon hacía canciones y Jamie trataba de, más o menos, encuadrarlo con lo que estaba diciendo Damon. En sí no había sinergia como antes. Y mucho menos Damon que no escribía canciones pensando en los personajes de Gorillaz. Así que este último álbum de Gorillaz provocó que los personajes no estuvieran como tal de relleno. Igual, lo poco que tuvimos de historia fue increíble, cada personaje tuvo su momento de brillar. Y aunque la verdad fue muy decepcionante el final, honestamente, estoy seguro que Cracket Island se perfiló como el mejor trabajo de Gorillaz respecto a su historia después de Plastic Beach. Y la verdad, como están las cosas, dudo mucho que hagan otro disco con este desarrollo de personajes e historia. No es que Jamie arruinó a los personajes de Gorillaz, sino que los mismos personajes superaron las capacidades de su mismo creador. Recordemos que el proyecto se quedó estancado desde la primera fase y se quiso finalizar con todo esto con una simple película. Nunca pensaron más allá del primer álbum, nunca pensaron en seguir este proyecto y nunca pensaron que estos personajes estarían vigentes durante años y años. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de esta ocasión. Como pudieron ver, realmente Gorillaz, en cuestiones externas a la música, ha tenido pues varios cambios, muchos buenos y muchos no tan buenos. Y si bien Jamie Hillett ha puesto todo de sí para mejorar sus creaciones animadas, supongo que por factores personales o externos, él siempre termina pues afectando a los desarrollos de los mismos. Y por eso prefiere irse a lo simple y rápido para no complicarse mucho más la trama de Gorillaz como lo que tuvimos con Plastic Beach. Si me lo preguntan, considero que desde Humans el grupo sufrió como una especie de semi-rebud, ya que en verdad ha cambiado tanto la historia de Gorillaz que parece que la mayoría de las cosas que pasaron anteriormente a esta fase nunca pasaron. Claro, sin contar algunas referencias del pasado, pero bueno, ustedes me entienden. Parece que hicieron un borrón y cuenta nueva y solamente agregaron algunas referencias del pasado y simplemente eso. Espero que les haya gustado mucho el video de esta ocasión, voy a ver si en un futuro puedo hacer un análisis de cada uno de los personajes de Gorillaz para explayarme mucho más de cómo han evolucionado estos personajes a lo largo de los años. Pero en fin, ya no tengo nada más de que hablar, así que soy Mr. High y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!